Estamos convencidos de que como organización socialmente responsable debemos seguir promoviendo estas alianzas con ustedes y con todas las organizaciones que trabajan en este sentido en todo el país. Por genuinamente recuperar las micro cuencas de estos ríos, las cuencas altas de este río Osama que tan importante es para el Gran Santo Domingo.